Bienvenidos a un nuevo episodio de KritaNews, el resumen semanal de noticias ocurriendo en el universo de Valve. Estas son las informaciones para la semana del 5 al 11 de mayo de 2014. La principal noticia de la semana será en uso del compendio del Internacional de Odados de este año, similar al año anterior, el 25% de las ventas del compendio irán a parar directamente al pozo total de premios del torneo y también incluir objetos exclusivos para sus poseedores. Este año, el compendio incluye diversas formas de subir su nivel para tener acceso a más cosas como booster points para los encuentros y objetos exclusivos. Mientras más nivel tenga tu compendio, mejores recompensas. Al momento de grabar este episodio, la comunidad ya reunió casi 4 millones de dólares para el pozo a competir, superando con creces el monto alcanzado al 2013. En el mismo tema, esta semana hubo severos cambios en las clasificaturas americanas para un cupón en el Internacional. En un principio, hubo serios riesgos de que Union Gaming y Revenge de Perú quedaran fuera, ya que ambos equipos intentaron analizar un cambio de roster antes del evento, lo que les fue negado por Valve, provocando la salida de Revenge y sus miembros Smash y Masogu. Sin embargo, al terminar de la semana, todas las partes llegaron a un acuerdo y ahora Revenge se unirá a las clasificatorias. Con esto, 11 equipos, incluyendo Isra's Gaming de Argentina, competirán en 55 partidos para definir quién clasificará el Internacional. Si quieres obtener partidos contados para tu compendio y drops vía streaming, te recomendamos ver los encuentros en el sitio principal de Beyond the Summit. Disponible desde hoy, el original Portal ve su lanzamiento en el sistema NVIDIA Shield, haciendo de este el primer juego a lanzarse públicamente en Android por parte de Valve a $10. Junto a ello, se anunció la llegada igualmente de Half-Life 2 para el mismo sistema, el cual supecíamente fue anunciado y liberado de inmediato este lunes al mismo precio. El economista de Valve, Janis Votofakis, habló con la revista política Reason sobre los beneficios de los economistas al estudiar economías virtuales. Recordemos que en los últimos dos años, Janis estuvo en Valve estudiando y analizando las economías de TF2, Dota 2 y CSGO. Este describió la experiencia como crucial, ya que el estudio y control total de dichas economías podrían cambiar por completo como los economistas en el mundo, al poder experimentar de manera libre con estas, ya que los videojuegos dan una posibilidad única en ese aspecto. Finalmente, en el apartado de la comunidad, esta semana el director turco Tiber Ergürn liberó dos teaser trailers de su futuro proyecto How Life The Downfall of Evolution. El corto mostrará las aventuras de un joven soldado de 23 años, participé de la 7 Hour War, que dio pie a los hechos sucedidos en Half-Life 2. El corto debería estar disponible de aquí a fines de año y puedes encontrar los enlaces en nuestra descripción. Eso sería todo por esta semana, recuerda visitar todas las redes sociales de teamfortress.cl y Dota2.cl para tener todos los días la más reciente y actualizada información de lo que ocurre en el universo de Valve. Nos vemos. ¡Gracias!